Televisa presenta Que ibas a estar Siempre conmigo Hoy todo cambió Y es que has seguido todo camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Te pido conmigo Te pido conmigo Te pido conmigo